Carta de Monti 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 Que no ves que es difícil aceptar La triste realidad Que hoy tú ya no estás Y por último Solo me queda decirte Tú pudiste ser la novia De mi boda Tú pudiste ser la reina de mi hogar Tú pudiste ser la madre de mis hijos Mas sin embargo no te quiero ver jamás Tú sabías que mi cariño era sincero Que te amaban con el alma y corazón Te suplico por favor Ya no me busques Ya no te amo Tu cariño se acabó 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 Tóch Tu cariño se acabó Gracias.